Al día de hoy se atienden 73 incendios en 16 estados, 73 incendios en 16 estados. Esos incendios ponen en riesgo cerca de 8 mil 700 hectáreas, están siendo combatidos por mil 730 mujeres y hombres por aire y por tierra, integrantes de la CONAFOR, integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, integrantes de la Secretaría de Marina, unidades estatales y municipales de protección civil, los incendios más importantes al momento en Durango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Bajo el liderazgo de la CONAFOR y con la participación de todos los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, realizamos tareas de coordinación, de prevención, de detección de incendios, además del arribo al punto del incendio y las labores de combate. Participan en ello brigadas rurales, las unidades municipales de protección civil, por supuesto una gran red de voluntarios, los comités estatales del fuego, las delegaciones estatales de la CONAFOR, además de las coordinaciones estatales de protección civil. Y en el gobierno federal, por supuesto, las gerencias de manejo del fuego, los centros regionales del manejo del fuego y de manera muy relevante la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. En la imagen vemos a los combatientes de CONAFOR, extraordinarias mujeres, extraordinarios hombres que, además de atender incendios en nuestro país, cuando no hay emergencias en el territorio, son llamados de otros países para justamente hacer ese mismo esfuerzo fuera de México. Recordar que el 98 por ciento de los incendios forestales los provoca el hombre, la actividad humana, ya sea una actividad intencional o un descuido, por ello la prevención se vuelve fundamental.